Aunque la gente viva criticando que me paso la vida siempre sin trabajar Aunque la gente viva criticando que me paso la vida siempre sin trabajar Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal Aunque la gente viva comentando que me paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva comentando que me paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Aunque la gente siga murmurando que me paso bailando muy alborotao Aunque la gente siga murmurando que me paso bailando muy alborotao Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo el futuro bien asegurado Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo el futuro bien asegurado Hey muchacha, vete conmigo conmigo a bailar Hey chiquilla, vete conmigo conmigo a gozar Aunque la gente viva criticando que me paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente siga murmurando que me paso mi vida muy alborotao ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Gracias!